Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos como, Nayeli presume de haber bajado de peso, lo cual el chico le responde que se ve muy bien, también veremos que, Nayeli se ve muy a gusto con la amistad de Melissa, ojalá pueda durar esa amistad para demostrar que ella puede tener amigas, veamos. Si no me gusta, es pura guerra, no creas que así, calmadito. Vamos a ser enemigos. Puro mortero. Morteros. Hola, saluditos, saluditos, busquemos con quién hacer batalla. Silomán. O Gladys. Javier. Es que él no me conoce a mí, pero igual no pasa nada. Marvin. Muchos veces yo le iba a tirar a Contra Camarón y a otra persona. ¿En qué momento pasó eso? ¿Por qué estás pelón? Ay, hermana, perdí el reto, así que ni modo, no me va a poder agarrar el pelo, sapito. Eh, maestro, Nayeli, el que pierde ahorita se corta el pelo. A ver, no jodas, po. Mira al chat. ¿Cómo te dejaron? ¿Sabes cómo se llama? El maestro Roche. Y yo como que onda cuando te vi así. Mira, mira esta foto de perfil, mira esta foto de perfil que anda aquí. Esta me gusta, mire. Aquí anda alguien que me gusta con su foto de perfil. ¿Dónde está? Mira, Nay, Nay. Mira esta foto de perfil, qué bonito. Nayeli, le digo a todos que si me lleva al régimen de... La emoción es por culpa de mis seguidores. ¿De los seguidores de chico? ¿De los seguidores de chico? En serio, parece un reo. Un reo. ¿Qué cuestan los leones? Gracias por los ángeles. ¡Ey, vos! Los leones cuestan 318. En El Salvador cuestan 420. Sí, se lo peor. Se lo le chontó. Gracias, bro. Mirad, ey, vos. Ale. Dime. Decíles que esto lo borras, te manden ahorita. Ajá. Sombrero que borras más de mi ahorita. ¡Qué basura, los mayores! Dice, acabo de salir del penal, dice. Mirad, si son malos. Yo me puse lo leete por un rato, me está alucinando mucho. Entonces, la luna, claridad. Ya quítate el filtro vos, Alex. Damián, gracias. El que le cortó, mira. El que le cortó el fuego, lo que le cortó todo va con él. Alex, quítate el filtro de pelón ya. Le doy un palo del penal, dice. Gracias, Erika. ¿Para dónde están peinados, Alex? Desde el penal está transmitiendo. Oiga, oiga. ¿Para dónde están peinados, Alex? Dice aquí en los comentarios. Mira, dice Emerson. Dejen a Saitama, dice. Desde el penal está transmitiendo. ¿Dónde Pusman? Es el maestro Roche. Yo soy el fan del 4K, Anageli, pero ¿quién es ella? Ah, gracias. Ay, es una chica nueva. Mira la foto de Perlín. Maestro Roche, dígale. Ay, Inter en el penal de Zacate. ¿Dónde está? ¿Dónde está el de su pelo? ¿Dónde Pusman? Lili, mi amor, estuviste aquí. ¿Te dice cuánto dos o dos son ellos? Lili, a mí, gracias, mi hermano. Soy en mi pi, gracias. Ando buscando al que no tiene pelo. Ya, permíteme el teléfono que es el penal. Se fueron los viejos de Alálex. Ya la presentaron. Dice Liz Ramos que de cual champuzas dio Nacho. Nadie que veía a su salud. Una presta momentánea también. Muchas gracias, saludos. Un casacaba. Una oportunidad. Se acabaron de fugar uno de mis bancos. Serán, ¿no? Solo un dombrero, mándenme y gorra. Ya se le dio un dombrero. Y la primera. Para ser de un saludo. Sí, yo, vidente. Lo voy a sacar al maestro Roche. Se le van los viejos a Alálex. Hola, hola. Alex. Alex. Por, 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 este, petición de tus seguidores. Ponete seis puntos en la frente. Tres y tres. Mira, ve. Mañana que te veamos, te vamos a hacer una flecha aquí en la cara. De tipo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Ay, vamos a ver el resto! ¡Ay, vamos a ver el resto! Si ellos pierden. Si les me van a ver el cuarto, no te veía. Yo soy un reo, ¿no? Un poco tierno. Pregúntale hasta dónde estaba la cara. ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! Erika. Liliana, gracias, mi amor. Por favor, espérmeme mañana. Dice, mete a Bessy. Bessy no está, gente. Bessy anda, Bessy se casó. ¡Ey, Alex! ¡Extranicio de la brusa! Pero ya controlan los cuatro elementos. Saludos desde República Dominicana. Saludos a Christopher. El famoso pelón besón. Lo bueno que es de Salvador ahorita si me va a la luz, ya tienen un foco. Axel, gracias. Sí, tú es malo. ¡Hana, gracias! ¡Ale, te voy a armar peluca! ¡Vamos! El que pierda a Inazo en el pelo. Ricky, sí estuvo tirando en mi contra, pero él es amigo mío y por eso no tiró mucho. ¿Y con quién fue la batalla de esta vos, de reto? Contra el chingón. Ah, no, me estaba fuerte. Llegó a un millón trescientos. ¿De esta? Es como que, es como quisieras con este crucejo. Ay, le pago, le pago al de rojo y te da un coscorrón así, ve. No, la mía, dale, la tía llegó a dos millones, te voy a decir, porque la mía llegó a un millón sin doble. Y a él le llegó a un millón con doble. Es que lo que pasa es que yo ya casi me voy a ir, porque mañana tengo que ser ejecutado. ¡Mirad, Isapito! ¡Mirad! ¡Es naip! ¡Es naip! ¡Isapito! ¡No está! ¡Anda en el de Cameron con el novio! ¡Buah! ¡Nayeli ha estado mejor por el tampero cuando perdieron! ¡Nayeli! ¡Hola! ¡Vos no! ¿Vos que mirabas cuando estabas recién empezando a hacer ejercicio, notas un cambio? ¡No! ¡Sí! 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 ¿Me ves más delgada? ¡Más gorda! ¡No! ¡No te ves mejor! ¡Te ves mejor! ¡Ey! ¡El viejolín! ¡El viejolín! Como 12 libras y me dijiste que no, me lastimaste. Carlos, gracias, Carlos. ¡No! ¡Te ves bien, te ves bien, te ves bien! ¡Pero pudiste estar bajado! ¡Dice! ¡Pero la comida que hay ahí para llegar al canal! ¡Lo que! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Por qué Nayeli no me quiere contestar! ¿Por qué, oh? ¡Por qué ahí lo está vigilando la tóxica de él! ¡Y un fuerte fuerte en él, papi! ¡Y un fuerte fuerte en él! ¡Nay! ¡Oy! ¿Cuándo vamos a ir a Salvador 4K? De veras que ahí tengo el regalo de ellos todavía. ¡Ve que a mí por el trabajo! ¡A mí me cuesta un montón por andar chambeando! ¡No, eh! ¡Gracias, Jézica! ¡Besitos! ¡Nayeli, Javier Jolín! ¡Ni trabaja! ¡Y con el hizo fuerte brazo! ¡Con ahí! ¿Quién ganó? ¡Le ganó, Camarón! ¡Sí! ¡Uy, vos! ¡A ver la batalla de hoy! ¡Me lo ganan! ¡Han de hacer otra batalla oficial! ¡A mí quién se apunta! ¿Cuándo es tu cumple, Nayeli? ¡Démole por el pelo! ¡Démole por el pelo! ¡No, démole por las dos cejas, Nay! ¡Nayeli te ve flaca y se clata! ¡Vay, así quedate! ¡Tomale el screenshot! ¡Y ponete una foto de perfil! ¡Ay, vos! ¿Dónde está el filtro del peloombo? ¡No está! ¡Ya lo busqué yo a Toretto y nada! ¡Álex lo tiene! ¿El qué, vos? ¡Ay, vos! ¡La Nayeli es mala, vos! ¡Ay, yo no sé bien, Nayeli! ¡Ay, Nayeli! ¡Ay, Nayeli, joder, te voy a decir! ¿Qué quisieras te regalar, Nayeli? ¡Una foto, un carro, un broma! ¡Una foto, un carro, un broma! ¡Te veo flaquita, Nayeli! ¡Gracias! ¡Es que me estoy poniendo risa para... ¡Hombre, Ale, por favor, ponle esa gorra, brother! ¡Por favor, muchas gracias! ¡Pero pongamos a hacer el brother! ¡No quiero que te sienta muy mal! ¡Muchas gracias, Jocelyn! ¡Gracias! ¡Alex! ¡Hace una voz bien ronca y decir... ...lo importante aquí, que es la familia! ¡Decir! ¡Qué feo le hace, Ale! ¡Necio, porque tiene sube! ¡Y los perros que no hay ni un perro! ¡Salud, déselo en Quintanina! ¡Besitos! ¡Vamos, ponerte a este, mirad, Ale! ¡Vamos, ponerte a este, mirad! 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 ¡Ya viene conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Alex! ¿Tienes conmigo la dolor de eso o no va? ¡Alex! 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 ¡Subí la mano y decí... ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Sí, así es! ¡De aquí, solo México! ¡Nice! ¡Mi gente es demasiado... ¡Muy! ¡Muy! ¡Mi gente es demasiado cabrona! ¡Le mandaron un sombrero para esto, mirad! ¡Alex! ¡Lo mandaron por Instagram! ¡Alex! ¡Solo para eso le mandaron el regalo! ¡¿Qué pasó?! Dicen aquí, no vayas a salir con estos viroctubres, porque te puedes despeinar, dice. ¡Cabal, es cierto, Naya! Espero el video haya sido de su agrado, nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video. ¡Suscríbete! Regálame un like y comenta.